Muy buenas compañeros. Bueno, quería mostraros una cosita, un detalle importante. Estoy midiendo en un circuito, este circuito me viene aquí, a este diferencial y a este interruptor. Esto va a las máquinas de aire exacondicionados de la nave. Fijaros las fugas de corriente que tengo. 20,5 miliamperios. Una auténtica barbaridad. Voy a aplicar el filtro. Fijaros, 1,29. Todo armónicas. Corrientes armónicas en fugas. Aplicaré por qué no tiene saltos intempestivos en otro vídeo. A lo que vamos. Voy a volver a quitar el filtro. Fijaros, 20,5 miliamperios. Tengo colocadas tres pinzas aquí. ¿Vale? Está Hioki, que es la 32,53 barra 20. O sea, 83, perdón. Perdonad. Hioki 32,83 barra 20. ¿Vale? Que está fenomenal la pinza. Con la mordaza un poquito más grande de 40. Tengo la Hioki, la CM4001. Fijaros la diferencia en los miliamperios. 13,71. 20,3. ¿Por qué tengo tanta diferencia? Por el rango de medida, de frecuencia. Esta mide hasta 2 kiloherzios. ¿Vale? Esta mide hasta 1 kiloherzio. Entonces, las fugas que tengo, como tengo tantas corrientes armónicas, están por encima del kiloherzio. Si yo aplico el filtro, 1,29. Si yo aplico el filtro, 1,29. ¿Vale? Vamos a quitar el filtro. Voy a quitar el filtro. Y fijaros la diferencia. Lo que me tiene un poquito descolocado es esta pinza. 18,50 miliamperios de fuga. ¿Vale? Si aplico el filtro, 1,35. ¿Vale? En la misma línea que las otras, pero con el filtro, 17,50. ¿Vale? Esta pinza, en las especificaciones técnicas, me marca que mide hasta 400 herzios. Cuando esta mide por encima de 1 kiloherzio. Y esta, hasta 2 kiloherzios. Por eso tengo aquí esta diferencia. ¿Qué le está pasando a esta pinza? Pues esta pinza, lo que le está pasando es que esta pinza no es True RMS. Y a altas frecuencias se vuelve un poco loca. ¿Vale? Porque esta a partir de 400 herzios no debería de medir. Y me está midiendo por encima de esta que mide hasta 1 kiloherzio. Esta, su rango es de entre 20 y 400 herzios. Pero, no es True RMS. Conclusión, se está volviendo loca y me está midiendo, me está elevando las fugas por tener frecuencias tan altas. ¿Vale? Con lo cual esta, ante fugas muy, muy, muy elevadas, se queda un poquito atrás. Voy a hacer un análisis de armónico con la pinza, con la Hioki. ¿Vale? Porque esta, cuando le meto el análisis de armónico, sí que me va a marcar más armónicos por encima. Para que veáis de lo que estoy hablando. Vale, compañeros. Pues nada, estoy arrancando la aplicación. Han bajado un poquito ahora las fugas. Lo vais a ver ahora. Está ahora en 13 miliamperios. Y la otra pinza de Hioki me está marcando 19,4. Vamos a hacer una medición general. 12,95 miliamperios. Me voy a salir. Voy a entrar en la forma de onda. Vamos a entrar en forma de onda. Fijaros la onda como está. Hecha un cristo plenamente desmadrada. Y me voy a meter en el análisis de armónicos, que es lo que quería comprobar. Bueno. Voy a ampliar un poquito el spam. Por encima del 29. La aplicación me marca hasta la armónica 29. Y esto me está marcando por encima. Con lo cual, es lo que estaba yo pensando. Es una frecuencia por encima del kiloherzio. Y por eso me está marcando menos esta pinza que la otra. Porque fijaros el espectro armónico como está. ¿Vale? Es una auténtica locura. Venga, voy a cortar un momentito. Bueno, vuelvo otra vez con las pinzas. ¿Vale? Fijaros como me han bajado ahora mismo las fugas. 12,86 miliamperios. 19,2 miliamperios. Y efectivamente se trata de eso. Esta pinza me mide, me refleja fugas hasta un kiloherzio. ¿Vale? Con frecuencias de hasta un kiloherzio. O sea, de dos kiloherzios, perdón. Y esta me refleja hasta fugas de un kiloherzio. Sin embargo, ambas, cuando yo selecciono la... Porque además en el manual de las especificaciones técnicas esta me lo marca. Ella me marca la onda. O sea, los herzios me lo marca hasta un kiloherzio. Si yo le doy aquí a seleccionar herzios, fijaros, se me va de escala. ¿Por qué? Porque me marca hasta un kiloherzio. Y esta me hace lo mismo. ¿Vale? Voy a encender la luz, que aquí está oscuro. Le voy a dar a herzios. Y fijaros, se va de escala. ¿Vale? Esto es importante también comprobarlo. Porque si estamos midiendo fugas y tenemos fugas muy altas, podemos tener incluso más con esta pinza que solo me marca hasta un kiloherzio. De embargo, esta, como habéis visto, me mide más porque mide hasta dos kiloherzios. O sea, vaya pinza buena. Estoy flipando con esta pincita. Esta es un pepino de pinza, pero fijaros, aquí en este caso, en una nave, con grandes equipos de aire acondicionado, pues fijaros las fugas que me está midiendo. Todos son corrientes armónicas, pero fijaros la diferencia. Así que nada, espero que os guste. Es un pequeño vídeo, un vídeo cortito, para mostrar el funcionamiento una vez más de las pinzas. Esta pinza está muy chula, es una chulada, es muy pequeñita, muy buena, pero fijaros. Lo curioso es que esta, al no ser true rms y elevar el valor y desvirtuarlo, lo aproxima más al real. Es curioso, pero bueno, no es fiable porque está midiendo mal, pero es curioso. ¿Vale? Venga, nos vemos en otra y un saludo a todos desde MH Servicios. ¡Gracias!